El tema es la causa que me han abierto la DAIA, precisamente la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, por mi solidaridad con el pueblo palestino, por mi práctica periodística a favor del pueblo palestino y por haber participado en un acto en agosto del año pasado, cuando estaban bombardeando Gaza precisamente, y decir en un discurso que apoyaba el boicot a Israel por parte de ese boicot internacional que generalmente está dando muy buenos resultados en Europa, todavía en América Latina no se siente tanto, y por otro lado también por expresar públicamente que yo respaldo esa lucha. Me han intimado a Google Internacional para que se quede con todos mis correos y se lo entregue a la Fiscalía, algo que es insólito, de esa manera yo me enteré del juicio, y también se nota claramente una actitud persecutoria a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, que debemos repudiar públicamente. Yo en estos momentos estoy llamando a todos los colegas y a toda la gente que pueda sentirse sensible frente a esto, para que reaccionen, y por suerte hay una muy buena reacción, muy buena cabida para recoger mi llamado y hay mucha solidaridad por parte de los organismos de derechos humanos y las entidades de prensa, no solamente de Argentina sino de todo el mundo. ¡Gracias!